El nivel de su fe Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tubillos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tubillos Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas Del connotado evangelista de renombre internacional Reverendo Dr. Jerogli Logre alcanzar el nivel perfecto de fe Para llegar a la Nueva Jerusalén ¡Gracias! 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 El pasaje bíblico de hoy Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 5 Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado exodo capítulo 20 versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica compartí en forma general dos clases de pecados, a saber, los pecados de muerte y los pecados por los que puede perder su salvación si continúa cometiéndolos. La Biblia menciona que las sobras de la carne son los pecados que lo apartan o separan de la salvación. Sin embargo, no todas las sobras de la carne son pecados de muerte, ni tampoco todas ellas lo harán perder su salvación. Lo repito para que esté bien claro. No todas las sobras de la carne son pecados de muerte, ni tampoco todas ellas lo harán perder su salvación. Entre las sobras de la carne tenemos algunas que son relativamente no muy graves. Luego, hay otras que sí son graves, es decir, que si las continúa cometiendo, podrá perder su salvación. Y, por último, están las sobras de la carne que sí son de muerte. Hoy, vamos a profundizar un poco más en los pecados que menciona la Biblia que lo apartan de su salvación y harán que la pierda si continúa cometiéndolas. Desde luego, creo que nadie pensará que como tal o cual pecado no es de muerte, ni tampoco es un pecado por el que puede perder su salvación si lo practica, Entonces, no tiene necesidad de desecharlo inmediatamente. Tal como ya he mencionado en la pasada prédica, a pesar que no sean pecados de muerte, si continúa cometiendo otros pecados, eso, al final, hará que pierda su salvación. Ya les di el ejemplo del esposo que continuamente golpeaba a su cónyuge. Él ya había escuchado la palabra de Dios varias veces. No obstante ello, no se había despojado de esa obra de la carne. Eso mostraba que no había circuncidado su corazón. Es decir, no se había arrepentido ni se había despojado de ese pecado. Alguien así no puede ser hijo de Dios ni tampoco puede decir que tiene fe. Por eso, los conmino en el nombre del Señor Jesucristo que aborrezcan toda forma de pecado, sea de muerte o no lo sea, sea grave o no tan grave. Así mismo, los exhorto para que, lo antes posible, desechen de su corazón toda forma de naturaleza pecaminosa. Hermanos, el Antiguo Testamento recalca que hay ciertos pecados por los que se debía lapidar o matar al que los cometía o se debía separar al ofensor del pueblo de Dios. Estos son los pecados por los que puede perder su salvación. En el Nuevo Testamento se utilizan las frases, no entrarán al reino de los cielos o no heredarán el reino de Dios o serán arrojados a las tinieblas para referirse a esos pecados por los que puede perder su salvación o que lo apartan de la salvación. Vamos a tratar uno a uno estos pecados. El primero es la idolatría. El primero es la idolatría. Ahora bien, todos los estatutos y preceptos que contiene la Biblia se condensan o resumen en los diez mandamientos. Y el primero de todos ellos condena la idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 3, Dios nos manda, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es claro, ordena, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 5, señala que si alguien hubiere servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, eso era abominación ante Dios y se debía sacar al ofensor fuera de la ciudad y apedrearlo hasta morir. No solo en el libro de Deuteronomio, sino igualmente en Éxodo, Levítico y Números, podemos hallar la advertencia y prohibición contra la idolatría. Dios enfatiza que el que tal hiciera debería morir y que la maldición por haber cometido ese pecado alcanzaría a su familia. Dios lo advierte una y otra vez. Si conoce a familias que adoran imágenes de santos o ídolos o aquellos que lo han hecho por generaciones, podrá ver que muchos de ellos sufren desórdenes mentales, posesión demoníaca y discapacidad física. Continuamente atraviesan por un sinfín de pruebas y dificultades. Volviendo al mensaje, no obstante, vemos en la historia de Israel que repetidamente el pueblo adoró imágenes e ídolos y por eso tuvieron que enfrentar guerras, hambruna, sequías y enfermedades y finalmente toda la nación fue destruida. Todo ello fue resultado y consecuencia de la idolatría. El primer caso de idolatría, luego del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, fue cuando Moisés subió al monte Sinaí o monte Oreb para recibir los mandamientos de Dios. Como Moisés se tardaba, el pueblo no quiso esperar más y se hicieron un becerro de oro para adorarlo. Dios se llenó de ira y quiso destruirlos. Es decir, Dios se enfureció de tal manera que quiso acabar con todo el pueblo. Sin embargo, Moisés intercedió por todos ellos poniendo, él mismo, su propia vida a cambio de la del pueblo. Vemos esta maravillosa y valerosa oración de intercesión en Éxodo capítulo 32, versículo 32, que dice Que perdones, es Moisés dirigiéndose a Dios. Prosigue el pasaje. Ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, el libro al que se refiere el profeta es el libro de la vida que se encuentra ante el trono de Dios. En este libro están escritos los nombres de los salvos, vale decir, los nombres de los hijos de Dios. Y el nombre de Moisés aparecía allí. No obstante, el profeta le estaba pidiendo a Dios que quitara, es decir, borrara su nombre de ese libro. Y Moisés se lo pedía con firmeza a Dios, vale decir, consciente de lo que estaba pidiendo. Moisés intercedió poniendo a cambio su propia vida por la del pueblo. Y por esta excelsa intercesión, Israel se libró de su segura destrucción. Sin embargo, en la parte final de Éxodo capítulo 32, versículo 34, Dios les advirtió las consecuencias que habrían de enfrentar si cometían, otra vez, ese mismo pecado. Y dice el pasaje. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. En el capítulo 25 del libro de Números se dio otro episodio similar. Se los narró rápidamente. Israel se encontraba en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales incitaron al pueblo de Israel a adorar a sus dioses. Entonces, Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés que tomara a todos los jefes del pueblo y los ahorcara como ofrenda de paz ante Jehová. Y que lo hiciera a plena luz del día, sólo así Dios calmaría su ira. Enseguida, Moisés ordenó a los jueces de Israel que cada uno matara a los miembros de su tribu, es decir, de su familia, que hubieran adorado a esa imagen. Como resultado de ese pecado de idolatría, 24.000 israelitas murieron, incluyendo a las mujeres moabitas que murieron por una plaga. También, en el Nuevo Testamento, podemos ver que la idolatría es un grave pecado por el que puede perder su salvación. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, señala a la idolatría como un pecado por el que no heredará el reino de Dios. Igualmente, Efesios, capítulo 5, versículo 5, añade sobre esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Presta atención, hermano, dice que ningún avaro que es idólatra. Finaliza el pasaje. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, no irá al cielo, irá al infierno. En el reino espiritual no hay un tercer lugar, o es el cielo o es el infierno. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, se incluye a los idólatras entre los que tendrán parte en la segunda muerte, esto es, los que irán al lago que arde con fuego y azufre. Amados hermanos, ahora bien, ¿qué es lo que Dios específicamente prohíbe en la idolatría? En primer lugar, Dios prohíbe hacer una imagen y adorarla. Pregunto, ¿cuando adoramos a Dios, adoramos una imagen o ídolo? Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, enfatiza sobre esto. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Repito esta parte, escúchela bien. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 16 al 19, Dios amplía y detalla lo que ya le había adelantado a su siervo Moisés en el pasaje anterior, y dice así, «Para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que huele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermano, todo, absolutamente todo, el ser humano, los animales, las aves, los peces, el sol, la luna, las estrellas, todo ha sido creado por Dios. ¿Se imaginan lo ridículo que sería no adorar al Creador de todo, sino a las criaturas que Él ha creado? Sin embargo, hay muchos necios e ignorantes que hacen figuras, sea de hombres, mujeres o de animales, para adorarlas. Esculpen en la roca o moldean el metal para hacerse ídolos y adorarlos como dioses. Y esto sucede no solo en otras religiones. Hay algunos que dicen que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero adoran imágenes de santos o de algunos apóstoles o patriarcas de la fe. Otros tienen cuadros con el supuesto rostro del Señor y lo adoran como si fuera el mismo Señor Jesucristo. Incluso se arrodillan y le oran al cuadro. Pregunto, ¿es ese acaso el rostro del Señor? ¡Claro que no! No, es solo una pintura que alguien pintó, una pintura extraída de su imaginación. Por eso, el rostro del Señor aparece dibujado de forma diferente de acuerdo al país. Su color de cabello, sus rasgos faciales, su apariencia, todo eso difiere en función de cada nación o región. No obstante, lo paradójico de todo esto es que la gente cree que esa imagen es el Señor. ¿No es eso algo totalmente absurdo? Hermano, nadie jamás ha visto al Señor. Sin embargo, pintan un rostro en base a su propia imaginación y llaman a esa imagen el Señor Jesucristo y la adoran. Hay, por cierto, pinturas o esculturas que han sido hechas en base a ciertos pasajes que se narran en la Biblia y en algunos casos sirven para que se entienda mejor las Santas Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús en esa escena de la Navidad allí. O la pintura del Señor en la última escena con sus discípulos. Esos no son ídolos. ¿Saben por qué? Porque no los adoramos. Esas pinturas u otras esculturas son simples obras de arte que ayudan a la gente a comprender más fácilmente el Evangelio. Reitero, no adoramos esas obras de arte. No obstante, existen otros casos en los que la gente hace imágenes o pintan santos extraídos de las Escrituras para adorarlos como dioses o creen que esas imágenes en sí mismas tienen poder para perdonar pecados, protegerlos de algún mal o bendecirlos financieramente. Sin embargo, el hecho real y concreto es que esas pinturas o imágenes de santos no tienen poder alguno. Son sólo piedra, barro o tela. Hermanos, al único que adoramos en esta iglesia es a Dios Padre y al Señor Jesucristo que están en los cielos y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, adoramos al Dios trino que es uno. En este mundo no hay pintura, escultura ni imagen alguna que pueda representar a nuestro Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, Moisés advirtió a los hijos de Israel lo siguiente, Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Es decir, luego de haber salido de Egipto, Dios habló a los israelitas en el monte de Horeb en medio del fuego. Sin embargo, Moisés les recalcó que el día en el que Dios les había hablado en Horeb no vieron ninguna figura, es decir, no vieron imagen alguna de Dios, únicamente escucharon su voz. Por eso, Moisés les advirtió que no se hicieran ídolos con forma de hombre o de mujer, ni de animales o aves, ni de reptiles o peces. Les dijo, guardad, pues, mucho vuestras almas. En pocas palabras, les previno para que no se hicieran ninguna imagen de Dios para adorarla. El pueblo no había visto a Dios. Si lo hubieran visto, se hubieran hecho una imagen de Él, pero no lo pudieron ver. Dios jamás mostró su rostro a ningún ser humano, ni siquiera a Moisés. El profeta solo pudo ver su espalda. Si en el tiempo del Señor Jesús hubiera existido las cámaras de fotografías o de video, se hubiera tomado alguna foto o video de nuestro Señor. Pero, como esos aparatos aún no existían, no hay fotos ni retratos de nuestro Señor. Tampoco nadie podrá tallar, pintar o esculpir alguna imagen de nuestro Dios. Pregunto, ¿cómo se imagina usted que el Todopoderoso Dios podría ser encuadrado por alguna imagen o pintura en este limitado mundo tridimensional? Nuestro Dios está vivo. Él vive. No obstante, hay quienes hacen imágenes y pinturas de Dios y las adoran como si fueran dioses. Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23, señala sobre esto. Hermanos en Cristo, en segundo lugar, Dios prohíbe invocar a los muertos, espíritus malignos o demonios. Permítanme hacer un breve paréntesis. No deberá traer a la iglesia a personas que estén endemoniadas o que padecen alguna enfermedad mental. No está permitido traerlos al santo templo. Hay muchos que desconocen esto. Por eso lo aclaro. ¿Sabe por qué lo hago? Porque esas personas interferirán con el culto. No pueden adorar a Dios. Como están controlados por los demonios o por Satanás, no están en sus cabales y no podrán entender la palabra de Dios. Provocarán desorden durante el servicio. La Biblia también menciona que no se traía al templo de Dios personas endemoniadas. ¿Recuerdan este episodio? Una madre cuya hija estaba poseída por un demonio vino al Señor en su nombre y le rogó que la liberara de ese demonio. Igualmente, un padre cuyo hijo también estaba poseído por un demonio vino solo al Señor y le pidió que liberara a su hijo de esa posesión. No le trajeron directamente a los que estaban endemoniados. Así que, hermanos, ya lo saben, no está permitido traer a los cultos a los que padecen alguna enfermedad mental ni a los que tienen posesión demoniaca. Retomando la prédica, repito, en segundo lugar, Dios prohíbe consultar a los muertos espíritus malignos o demonios, es decir, lo que se denomina el espiritismo. Levítico capítulo 20, versículo 27, señala, En otras palabras, los espiritistas o los que evocan o consultan a los muertos debían morir. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, enfatiza sobre esto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Hermano, los que van a los adivinos para que se les lea la mano o se les diga la suerte, también practican la adivinación. Los que realizan algún tipo de encantamiento invocando algún tipo de hechizo, son los que dicen ser magos o practican la magia. Los que van a los adivinos para que se les diga la magia. Los que van a los adivinos para que se les diga la magia. Los que van a los adivinos para que se les diga la magia. Los adivinos que tienen cierto poder y los espiritistas son aquellos que invocan el espíritu de los muertos con la intención de predecir el futuro. Hermano, tal como ya se mencionó, invocar a los demonios o a los espíritus de los muertos o imitar solo por juego cualquiera de esas cosas es idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20, advierte lo siguiente. Antes digo que los que los gentiles sacrifican, gentiles se refiere a los que no creen en Dios. Finaliza el pasaje. Aquí en Corea, en las zonas rurales, los campesinos inconversos realizan ritos ancestrales a los demonios. Preparan alimentos y se los presentan como sacrificio a esos espíritus. El pasaje antecitado enfatiza que no debe tener nada que ver con los demonios. Dios se lo está diciendo. Así que, si sus parientes no cristianos realizan esa clase de ritos en ciertas festividades, no deberá inclinarse ante esas imágenes. Ni siquiera debería participar en esos ritos, menos beber o comer de esos alimentos ofrecidos a esos supuestos santos que en realidad son demonios. Tal como ya se dijo, evocar a espíritus de muertos, imitar o jugar a ello es idolatría. Y si continúa practicando esto, perderá su salvación. A veces, incluso después de haber aceptado al Señor como salvador, hay quienes continúan adorando y arrodillándose ante esas imágenes de santos o ídolos ancestrales o siguen practicando esas tradiciones religiosas regionales o de chamanes porque no conocen la verdad. Hay otros que van a los adivinos para que se les diga el futuro o les lean la mano. Otros usan amuletos, escapularios o cuelgan plantas en las puertas de sus casas o cuadros en sus dormitorios para una supuesta protección. Sin embargo, esos hechizos o conjuros no espantarán a los demonios, más bien los atraerán. Asimismo, hay quienes les gusta leer el horóscopo que se publica en revistas y periódicos. Dicen que lo hacen solo por simple diversión, pero sea grande o pequeño, para Dios todo eso es idolatría. ¿Sabe por qué? Porque si lo lee, es porque en verdad lo cree. Desde luego, con esto no estoy diciendo que no será salvo por haber leído su horóscopo o por haber hecho alguna de esas cosas un par de veces luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, si ya conoce la palabra, si ya conoce la verdad y aún así no se ha despojado de todo eso, sino que vive con un pie al lado del Señor y el otro al lado de esa imagen o ídolo, déjeme decirle que deberá ponerle un gran signo de interrogación a su salvación. Y es que, si el Señor llama a su espíritu ahora mismo, como no ha creído completamente en el Señor, no podrá ser salvo. Su fe habrá estado dividida entre Dios y ese ídolo o imagen. Y eso no es fe. Lo mismo sucede con los que aman, las distracciones y placeres que ofrece el mundo. Andan o viven con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. Eso no es vivir una correcta vida cristiana. Incluso hay algunos que cuando oyen del cielo y del infierno, se atreven a decir que ya lo sabrán cuando mueran. No obstante, ya muerto, será demasiado tarde para enmendar su destino. Irá directamente al infierno. No habrá retorno posible. Por eso, hermanos, les ruego, se los pido de todo corazón, jamás digan necedades como esas. Usted debe creer mientras viva en este mundo. Si dice que lo hará después de morir, ya será muy tarde. Todos ustedes han visto en esta iglesia numerosas señales, prodigios y milagros del asombroso poder de Dios. Nadie puede dudar de esto. Como les decía, Satanás estará siempre buscando algo para acusarlo y así reclamar derechos sobre usted y provocar pruebas y dificultades en su vida. Un caso, suponga que anteriormente ha adorado imágenes de santos, pero luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, se ha arrepentido de ello. Lo que debe hacer, acto seguido, es destruir y deshacerse de toda imagen, cuadro, etcétera, que le recuerde ese pasado. Por ejemplo, en Corea hay algunos padres que graban el nombre de sus hijos en los templos budistas. Los incelan en las campanas o lo tallan en las vigas o postes en la entrada de esos templos. Eso significa que su alma ha sido dedicada o entregada a ese falso Dios. Incluso, si han sido sus padres y no usted quienes lo han efectuado, eso no cambiará el hecho mismo que su alma ha sido dedicada a ese ídolo. Por eso, luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Redentor y de saber lo que es la idolatría, deberá borrar o sacar su nombre de esos lugares. Tal vez se pregunte qué pasa si no lo hace. El diablo y Satanás lo reclamarán como suyo. Podrán tocar su vida. Hermano, hay un principio en el mundo espiritual. Usted es esclavo de quien obedece. Si practica y vive en el pecado, usted será esclavo del pecado. Si obedece al diablo y cede a la tentación de pecar, será esclavo del diablo y del pecado. Por eso, al estar su nombre grabado en un templo pagano o idolátrico, el enemigo tendrá derecho a reclamar autoridad sobre su vida. Incluso si ya es cristiano y asiste a una iglesia, Satanás continuará tentándolo y acosándolo. Su propósito es que vuelva a ser su esclavo. Por eso, deberá destruir y cortar todo el lazo o huella que lo una a cualquier tipo de ídolo o imagen. Caso contrario, continuamente enfrentará pruebas y dificultades en su vida. En este punto, permítanme hacer una aclaración. Si usted es un siervo de Dios, un anciano, líder o diácono de la iglesia, y no un nuevo creyente que aún no conoce la palabra y aún así adora imágenes de santos o ídolos, no será salvo. Sin embargo, los que son nuevos creyentes o los que aún están en el primer o segundo nivel de fe, como todavía no conocen la verdad, podrán ser salvos si se arrepienten de ese pecado de idolatría. No obstante, repito, si alguien que ya ha llegado al tercer nivel de fe se va de la iglesia, deja al Señor y vuelve a adorar imágenes de santos, eso será crucificar otra vez al Señor. En este caso, Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento. Hermano, si sabe que la idolatría es un pecado por el cual puede perder su salvación, y si, aún así, luego de haber experimentado la gracia de Dios, continúa adorando imágenes de santos, eso será crucificar otra vez al Señor y exponerlo a vergüenza y burla pública, tal como menciona el capítulo 6 de Hebreos. ¿Qué tal si pensamos un poco en lo que acabo de compartirles? Sabemos que nuestro Señor, nuestro Salvador, nos redimió de la muerte eterna, y que Dios nos manda no hacernos imagen ni ídolo alguno para adorar. Ahora bien, si adora una imagen o ídolo en oposición abierta a lo que le manda Dios, eso de hecho es crucificar otra vez al Señor Jesucristo. Hermano, idolatría es un pecado por el que puede perder su salvación, pero si los que todavía no conocen la verdad o los que aún tienen una fe débil se arrepienten de ese pecado, Dios los podrá perdonar. Como no saben la palabra de verdad, podrán ser salvos si se arrepienten de su pecado y no lo vuelven a cometer. La mayoría de ustedes ha adorado imágenes de santos o ídolos, ¿no es cierto? Y lo hicieron porque no conocían la verdad. Ahora bien, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y después de haber conocido la verdad, se han dado cuenta que lo que hacían era pecado y se han arrepentido de ello, y Dios los ha perdonado. Sin embargo, para los que se supone ya tienen cierto nivel de fe, cometer un pecado de idolatría es un pecado de muerte. Ya no es un pecado que lo apartará de la salvación o por el que puede dejar de ser salvo. Por eso, debe ser muy cuidadoso en su vida espiritual y adorar solo y únicamente a Dios, al Todopoderoso y a nuestro Señor y único Salvador, el Señor Jesucristo. Amados, si lee detenidamente la Biblia o si ha escuchado con atención las palabras de Dios en esta iglesia, no cometerá este pecado de idolatría. Incluso si antes de conocer la palabra ha adorado imágenes de santos o ídolos, ya debería haberse arrepentido de ello e incluso debería haber eliminado toda huella o vestigio de eso. Sin embargo, de lo que debe tener más cuidado es de la idolatría espiritual. Hasta ahora hemos hablado de la idolatría visible o física, es decir, adorar imágenes o ídolos. Ahora explicaré lo que es un ídolo espiritual no visible. Esta es la idolatría espiritual, es adorar cosas no visibles. Espiritualmente, un ídolo es algo o alguien a quien ama más que a Dios. Si hay algo o alguien que usted considera más importante que Dios, eso es idolatría espiritual. Esta clase de idolatría es peor y aún más grave que la idolatría física. No se trata solo de una imagen que ha sido hecha por alguien. Todo lo que ame más que a Dios, sea dinero, poder, fama, autoridad, familia, placeres, sexo, droga, alcohol, etc. Todo eso se habrá convertido en idolatría espiritual. Por ejemplo, si ama el dinero, no consagrará santo todo el día domingo al Señor, desobedeciendo así el mandamiento de Dios. Vendrá a un solo culto el domingo y luego en la tarde trabajará porque ama el dinero más que a Dios. O porque le atraen las distracciones que le ofrece el mundo, saldrá rápido del primer culto para ver una final de su deporte favorito. O saldrá con sus amigos a divertirse y eso será porque prefiere las distracciones y placeres que le ofrece el mundo más que a Dios. También se puede dar el caso que un familiar se case un día domingo y lo invite a la boda. Si usted ama más a su familia que a Dios, entonces faltará al servicio, irá al matrimonio y no vendrá a la iglesia. Hermano, la palabra enfatiza que si ama el dinero, no podrá amar a Dios. Usted dice de labios que ama a Dios, pero no lo hace de todo corazón. Y eso es porque ama más el dinero. Y por ese amor al dinero, no habrá lugar en su corazón para amar a Dios. En lo que a mí respecta, yo amo solo a Dios. Lo amo por sobre todo y por sobre todo. Ningún deporte, ni placer o distracción mundana me llama la atención. No hay algo ni nadie que pueda amar más que a Dios, ni aún a mi familia. Nunca podría amar más a mi familia que a Dios. Nunca, nunca lo podría hacer. Volviendo al mensaje, en Marcos capítulo 10, versículo 25, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 5, en su parte final, añade, y avaricia, que es idolatría. Subrayo esta última parte, avaricia, que es idolatría. Hermano, tenga cuidado. Tal vez haya algo en su vida que usted no considera importante, pero que podría convertirse en un ídolo. Así que, repito, debe ser cuidadoso. Los pequeños o los que están en edad escolar o incluso los jóvenes tienden a hacer de alguien o de algo un ídolo. Por ejemplo, si las niñas aman a sus muñecas o algunos dibujos animados más que al Señor o más que venir al culto el domingo o a la oración diaria, entonces habrán hecho de ese objeto un ídolo. Igualmente, para las hermanitas que aman ver ciertas telenovelas o películas más que a Dios, les digo que han hecho de esos programas un ídolo en sus vidas. Me dirijo ahora a las hermanas. ¿Prefieren ver alguna telenovela que venir a adorar a Dios? Debe haber algunas hermanitas que todavía lo prefieren. Sé que la mayoría ya no ve televisión. Sin embargo, digamos que todavía lo hace y justo están dando la novela que a usted le quite el sueño. Mejor dicho, la novela con la que sueña despierta. Y precisamente en el momento más candente de la novela, se fija en el reloj y se da cuenta que ya es hora de salir para la iglesia. Si se queda para ver el final del episodio, llegará tarde a la iglesia. Aún así, no apaga la televisión y se queda bien sentada viendo el final del capítulo. No le importa si ya ha empezado la oración diaria de Daniel. A usted lo que le importa es ver su telenovela. Debido a esa atadura, llegará tarde a la iglesia. Eso querrá decir que ama más esa telenovela que venir a orar a su Padre Celestial. Eso es idolatría espiritual. En el caso de los estudiantes, hay algunos que aman a cantantes, actores, famosos deportistas o que aman los videojuegos o estar pegados a sus celulares más que a Dios. Todo eso será un ídolo para ellos. Ya hemos escuchado el testimonio de una hermana de Ecuador de nombre Angélica. La razón por la que muchos niños y jóvenes van al infierno es debido precisamente a los videojuegos o a los dibujos animados que se presentan en la televisión. Asimismo, sabemos que muchos de esos famosos cantantes de música moderna están en el infierno. Y los que cantan sus canciones y se visten como ellos y siguen sus patrones de conducta, también irán a ese mismo horrendo lugar. En Corea, a esas famosas celebridades que los adolescentes aman, los llaman ídolos. Esos cantantes son literalmente ídolos para los jóvenes. Algunos de estos jóvenes no solo los aman, sino que incluso los adoran como dioses. Hermanos, no estoy diciendo que sea un pecado admirar a ciertos deportistas, cantantes o alguna que otra celebridad, siempre y cuando lleve una vida ejemplar o que aporte ciertos valores positivos. Si usted ama a su familia como debe hacerlo, eso no será idolatría. Sin embargo, nunca la deberá amar más que a Dios. A lo que me refiero son a esos jóvenes que empapelan todo su cuarto con afiches de grupos o bandas musicales, con vestimentas y rostros espantosos, que memorizan sus canciones y las recuerdan más que los nombres de sus padres y que los siguen a todos sus conciertos pagando costosísimas entradas para verlos. Eso ya sobrepasa todo límite. ¿Usted cree que un joven que ya tiene esa deformación o atadura espiritual deseará venir a orar a la iglesia o asistir el domingo a los cultos de adoración? Claro que no. Optará por seguir a esos grupos musicales. Por eso se habrán convertido en ídolos para ellos. ¿O acaso no han leído en las noticias que cuando una de esas estrellas del rock se suicida, otros jóvenes fanáticos también lo hacen? Hacen de esos artistas un ídolo. Le dedican todo su tiempo, dinero e incluso su corazón. Los adultos, los que ya son mayores, deben igualmente tener cuidado con esta clase de idolatría espiritual. Hermano, si usted se preocupa más por ganar dinero, por sus hijos, por hacer ejercicio o por ver algún deporte o telenovela, y si su corazón se enfoca totalmente en esas cosas más que en orar, servir a Dios o venir a los cultos del domingo, entonces eso ya se habrá convertido en un ídolo para usted. Hermano, no tome a la ligera lo que le estoy diciendo. Las tentaciones que le ofrece el mundo se quedan grabadas en su mente a través de imágenes que se reproducen en sus pensamientos, y eso lo controla Satanás, que gobierna este mundo. Y aunque el enemigo no es visible, su poder se manifiesta a través de esas imágenes, sean de grupos musicales o de pornografía. Eso hará que usted ame lo que provenga de la carne, es decir, del pecado, más que a Dios. Les pido, hermanos, que al regresar a casa mediten y examinen su corazón a ver si tienen algún ídolo en su vida. Quizás no se haya dado cuenta de ello. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, uno de los escribas le pregunta al Señor, ¿cuál es el más importante o el primer mandamiento entre todos los mandamientos de Dios? ¿Saben cuál es? El Señor Jesús le respondió en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30 lo siguiente. El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, hermano, nuestro Dios es el único Dios creador. No hay dos ni tres dioses. Solo hay un Dios creador. Finaliza la Escritura. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pregunto, si no cumple con este primer y más importante mandamiento, ¿podrá decir que en realidad ama a Dios? Tal cual señala el versículo antecitado. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Solo y únicamente Dios es quien rige nuestro destino. Pero jamás deberá permitir que algún espíritu extraño y ajeno a Dios controle, obsesione, oprima o posea su mente. Tal como afirmó el Señor Jesús, deberá amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su vida, y con toda su voluntad. Por eso, amar o llenar su corazón con cualquier otra cosa, sea persona, ideología, deporte, etcétera, que no sea Dios, es desobedecer este primer y más importante mandamiento. Si adora o se arrodilla ante imágenes de santos, su corazón gradualmente comenzará a confiar en el mundo e irá aceptando uno a uno sus patrones de conducta. Y si continúa haciendo lo que se supone debería desechar, se alejará de Dios y podrá perder su salvación. Hermano, luego de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y empezar a congregar en una iglesia cristiana, deberá comenzar a despojarse de todo pecado que solía cometer. Esta es la vida cristiana. Usted es una nueva criatura. Deberá crucificar su ego, su antiguo ser, es decir, sus malos hábitos, y revestirse del nuevo hombre, de la nueva mujer, creados a la imagen de Dios. En la medida en que lea y aprenda la palabra de Dios, se despojará de su ego, de ese viejo ser, y podrá llegar al nivel del espíritu. Esta es la vida de un verdadero creyente. Por cierto, estoy seguro que todos ustedes aman a Dios y anhelan llegar a la nueva Jerusalén. Por eso, se están despojando de todo ídolo o imagen que impida su comunión con el único Dios. Aún así, espero que siempre tengan presente lo vano e inútil, lo inservible, que son esas imágenes de santos o de cualquier falso Dios. Y así mismo, sean conscientes de las trágicas consecuencias que acarrea la idolatría. Igualmente, es mi sincero deseo que todos los que han escuchado esta prédica, sea por internet, vía satélite, por la televisión, o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero, hayan llegado a entender claramente la voluntad de Dios respecto a la idolatría. Asimismo, espero que destruyan todo ídolo o imagen de santos que hayan tenido y que a partir de ahora amen a Dios en primer lugar y dependan solo de su palabra. Incluso, si es un nuevo creyente y aún no está firme en la fe, si se decide y ora con fervor, el Señor lo ayudará. Así, llegará a ser un verdadero hijo de Dios y gozará de esa paz y gozo que ningún ídolo o imagen de santo le podrá dar. Hermano, luego que termine su vida en este mundo, irá al cielo, al reino de Dios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos gocen de esta eterna bendición. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos en el nombre del Señor Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás a toda enfermedad, germen y dolencia fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libera los de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los ojos y tuyidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. ¡Fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. ¡Fuera! A toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para aclamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar, guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? un gran avivamiento Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Jeroglí, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio, luego, otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lobos. Me dio, otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. ¡Se sonido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!